Estrella de Oro, una de las líneas de autobuses más reconocidas, de lujo y accesibles del centro de México, siendo Acapulco uno de su principal y reconocido destino. En el tercer capítulo de esta grandiosa serie Bus Online MX, estaremos hablando de la historia, destinos, servicios y flota de autobuses de esta línea. Sin nada más que agregar, comencemos. Música Estrella de Oro tiene su origen un 30 de marzo de 1922, bajo el nombre de Autobuses México-Acapulco, Estrella de Oro, con su flota de estreno entre la Ciudad de México y el puerto de Acapulco. Las primeras unidades en la flota de esta línea se trataban del Beck DH-1030 y un portado de Estados Unidos. En el año de 1968 incorpora los icónicos Sultana, mejor conocidos como Los Patones, sin duda una unidad reconocida. Más tarde, inició sus operaciones en la central de autobuses del sur, Tasqueña, en 1975. La empresa continuó renovando su parque vehicular en 1991, creando el nuevo servicio diamante, incluyendo asientos tipo semicama, sanitario y sobrecargo. Se continuó la implementación de servicios, como el servicio crucero, con autobuses de dos pisos, con el modelo Neoplan Skyliner, siendo la primera línea en contar con este tipo de autobuses. Para el nuevo milenio, en 2003 se siguen adquiriendo unidades de dos pisos. Para este año se añadieron unidades Voscar Panorámico DD en Chasis Scania y Vuelvo 9700 en la flota de autobuses. En 2007, hace uno de los cambios más importantes en su historia, ya que Estrella de Oro se incorpora a Mobility ADO, ampliando la cobertura a Veracruz, Córdoba, Jalapa y Oaxaca. En 2015, renuevan gran parte de su parque vehicular, conformando la mayor parte de su flota por unidades Volvo. Después de haber conocido parte de su historia, podremos mencionar algunos autobuses clásicos que han marcado la historia de esta línea y su reconocimiento entre la gente. Beck DH1030, la primera unidad de autobús usada en la línea en sus inicios. Sultana Panorámico, Los Patones, con su peculiar configuración en chasis 8x2 en un autobús de lujo para la época. Mazasomex, también un modelo destacado de la línea durante la década de los 80. Neoplan Skyliner, este modelo marcó el inicio de los primeros autobuses doble piso presentados y usados en nuestro país. Buscar Panorámico DD, con esta unidad se siguió con la implementación de doble piso en México durante la década de los 90 y el inicio del nuevo milenio. Mercedes-Benz O371, continuando en la década de 1990, el O371 fue un modelo destacado durante esta década. Aunque desconozco, se usaron más unidades. Comenzamos con el primer servicio que ofrece Estrella de Oro, que se trata del servicio económico o mejor conocido como los Galgos, el servicio más básico de esta línea. Las unidades de este servicio ofrecen aire acondicionado y su cobertura está principalmente en la costa grande del estado de Guerrero. Sinceramente desconozco por qué tiene este nombre, pero como dato curioso, el logotipo de las unidades se basa en un animal bastante peculiar. La flota de autobuses para este servicio son principalmente unidades Marco Polo Multigo FL y Buscar Vista Bus 360. Para el servicio de primera clase, cuenta con 42, 44 o 48 asientos reclinables de acuerdo con el autobús, sanitario, aire acondicionado, pantallas de alta definición y porta equipajes. Para cubrir este servicio, se usan unidades Volvo 9700TX en configuración 4x2 y 6x2. Plus, el servicio más común y reconocido de Estrella de Oro. El servicio Plus ofrece 36 o 40 asientos con descansapiernas, aire acondicionado, bebida y snack de cortesía, conexiones eléctricas y puertos USB, porta equipaje y sanitarios independientes. Las unidades utilizadas para este servicio son principalmente Volvo 9700, Volvo 9800, 4x2 y 6x2 e Irizar i8 6x2. Diamante, el servicio exclusivo de la línea. Cuenta con los mejores servicios y amenidades como sala de espera exclusiva, pero solamente en México, Tasqueña, Chilpanzingo, Acapulco, Costera y Diamante, Acapulco. Veinticuatro o veintisiete asientos reclinables tipo cama, dependiendo de la unidad. Pantallas individuales de alta definición, wifi, aire acondicionado, conexiones eléctricas y entradas USB, bebida y snack de cortesía a la borda, porta equipaje, canales de audio individual y sanitarios. Cuenta con las mejores unidades para este servicio, las cuales son Volvo 9700, 6x2, Volvo 9800, 6x2 e Irizar 6x2. Destinos. Estrella de Oro tiene presencia en siete estados del país, incluyendo la Ciudad de México. Sus destinos principales se encuentran ubicados en el estado de Guerrero, siendo así sus principales destinos. Guerrero, Lázaro Cárdenas, Siguatamejo, Petatlán, San Luis, Tecpan, San Jerónimo, Ejido, Acapulco, Costera, Acapulco, Diamante, Las Cruces, Chilpancingo, Iguala, Telolhuapan, Arcelia, Tlapehuala, Ciudad Altamirano y Taxco, Morelos, Cuernavaca, Ciudad de México, Central del Sur, Tlaxqueña. En la lista agregamos los estados de Veracruz y Oaxaca, Oaxaca, Veracruz, Jalapa y Córdoba. Estrella de Oro ha sido una marca reconocida con gran trayectoria en marcando el inicio de la revolución del autotransporte de pasajeros en México. Aunque en la actualidad la competencia está creciendo, esta línea demuestra ser una de las líderes del mercado. Cuéntenme en los comentarios cuál es su autobús clásico, destino o servicio favorito de Estrella de Oro. Asimismo, alguna confección, comentario extra o retroalimentación para este video es bien recibido. Con esto concluimos el tercer capítulo de Bus Online MX. ¡Suscríbete al canal!